No, pues caramba, ella no es nadie. Qué ingeniero, qué ingeniero, qué ingeniero. Enséñame, pues, el tío. Bueno, bueno, ya. Bueno, enséñame la partida, más que sea. ¿Cómo? ¿La partida? No, pues, hable en serio. Entonces, ¿quién son estas mujeres que están aquí? Tantas mujeres que tienes tú. Bueno, ya, ya, mi amor. Todo esto me han enviado a mí. Ya, 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 ya. No se ponga brava, mi reina. Bueno, ya, todas esas grillas que me escriben al ingeniero Osorio, ya no me escriban, por favor. Vea el problema que estoy teniendo aquí con mi prometida, con mi esposa. ¿Qué es esa tal Carla Sedeño? ¿Cómo? Esa tal Gina. No, son amigas nomás, son amigas. No, a mí me aclaras todo esto. No, son amigas. Si quieres borro, reseteo el teléfono. Bueno, lo reseteas ahora mismo. Ya, pero ya, ya sabe, todas esas grillas que le dan. Yo no quiero que le pongan nada de esas grillas. Ya, todo sea por esa montura. Ay, caramba, esa montura. En esa montura me monto yo, para que vea nomás cómo es uno, el ingeniero Osorio. Usted ha sido mandarina, ingeniero. Vea cómo lo pone bonito. No, pero él no va a ser mandarina. Vale la pena, vale la pena. Vea, vea. Vale la pena la pelada. Vale la pena. Esa montura vale la pena. Así que me eliminas a todas esas grillas que tienes ahí. Ya, ya, muy bien. Te quedas conmigo o ve qué haces. Ya, ahorita mismo de una, ya. Ya está limpiacito. Ok. Ya está limpiacito, mi reina. Ingeniero, vea cómo lo ponen bonito usted, ingeniero. Que claro, pues ve, mire, ve. Tremenda mujer su. Sí, mujer. ¿Dónde va a poner a uno? Que se la tenía guardada. La tenía guardada. Está buena. ¿Cómo se llama señora? Estefanía. Ella no lo conoció el ingeniero. ¿En Daule? En Daule. Para que vea que yo soy como los marinos. Ya sabe. Porque él viene mucho a Daule. Ya. Pero como él ha venido a Daule, se encontró algo bueno en Daule. ¿Cómo es? Algo bonito. Machala, machala, machala nomás. Machala, machala, portobiejo. Otra vueltita, otra vueltita, ahí ve. Ve. Solamente anda de vuelta nomás. Ay, ay, ay. Oye, pero esos zapatos que los han comprado, esos zapatos son de hombres. No, ¿cómo que hombres? No, es que tiene que andar con la pinta. Ve, esos zapatos son de hombres. Tiene que andar con la pinta, pues no bebé. El ingeniero Osorio con los zapatos rojos, bien chévere, particular y elevado. Tú que dices que sí que el ingeniero Osorio no se sabe ni vestir. Qué feo, qué feo. Qué feo que todo. Que no sabe hablar. No sabe hablar, ve a ver. No sabe. Aquí está, esta es la dura. Que no sabe hablar. Que confía con quien está. Que se vea hablar y se vea hacer otras cosas, delicioso. Dígale ahí a la gente. Bueno, él es un hombre completo. Aparte de ser un buen ingeniero, es un hombre completo. Como ve, yo le conozco cada rincón y cada plano de ese cuerpo, de esa anatomía. No. Claro, pues para que vea por qué crees que dice que es el ingeniero Osorio. ¿Por qué anda con la, entonces con la, con cómo es la de Porto Viejo? La Ingrid. La Ingrid. La Ingrid es amigo nomás. Y a veces entramos. Ahí tengo unos videos, aquí tengo unos videos que se dan. Allí a la Ingrid. ¿En serio? Ella me quería besar. Yo no la quería besar. Ella me quería besar. Pero, ¿por qué no me los has pasado para verlos? Ya, ya, tranquila. Y yo queriéndolo perdonar. No, 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 perdone. Perdóname. No, no, no. Perdóname lo que hay que hacer por esa montura. Se le va la pelada, niño. No, no, no. Oiga. Silencio. Silencio.